Música Eh, voy a ir por aquí rápido Mira, 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 mira esto Willy Mira esto Willy, Carl, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida, guapetón? Uf, me ha quemado el culito, eh Eso no es ningún tipo de tontería, eso no es ningún tipo de tontería Quemar culos es algo que está bastante feo Creo que es ilegal, ¿no? No sé si hay alguna ley que pone que es totalmente ilegal quemar culos de la gente Supongo que sí, tío Supongo que el apartado 116 de la ley 14 Eh, prohíbe lo del quemar culos, tío Pero a mí me lo ha quemado el cal, tío No sé muy bien de qué va, pero bueno Si eres feliz, pues, no sé No sé, yo creo que es ilegal Yo creo que tiene que ser ilegal quemar culos, 100% Ah, sí, que no sé muy bien qué me está haciendo el car Ilegalísimo, ¿creéis que es ilegal? Sí, yo creo que sí Tiene que estar en el decreto 24 de la violencia ajena 100% Vale, eh, galle por aquí Para reventar al cal ya Y me vuelve a quemar el culo Qué pesado, tío Que ya sé que tengo un culito muy sexy, tío Que me lo dice todo el mundo Vale, eso lo puedo aceptar Pero que me lo quemes tres veces en menos de un minuto Es un poco excesivo, ¿no? O sea, no sé si está penado eso por ley Pero nos vemos en los tribunales Pedazo de crack, tío Vale, y bro A ver Hola, 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 hola Cal, cal Déjame tranquilo Que vas con cal bucanero Respétate, tío Respétate, hermano Respétate, tío Se va a ir con la última Muy pedazo de Nash Gracias por ver Gracias por ver el video.